Hola muchachones, por acá andamos, cambiamos de localidad, pero miren, les voy a enseñar algo, les voy a enseñar algo que está pasando por aquí, miren qué chulada Ella vino a echarle comida, miren, pero todos andan por allá, pero acá andan, se vinieron hasta acá corriendo, por ahí les dejé el otro videíto en el otro canal Uy, miren, cambiamos de localidad, andamos en otro parquecito, por acá vamos a caminar y por allá al fondo todavía también andan más Miren qué bonitos, siempre se la pasan aquí en verano, aquí se la pasan, y luego porque la gente viene y les echa comida pues Pero miren, este parquecito está al otro extremo de por acá donde yo vivo, me vine hasta acá porque ya no me siento cómoda, ustedes saben, por allá no Entonces, ¿por acá andamos muchachones? Por acá andamos, sí, hay que caminar, hay que darle, oigan, yo traigo esta acá, hay que caminar Porque ya he parado mucho y la verdad no quiero parar, muchachos, me siento mal, entonces hay que darle por acá, miren, allá andan, por allá Miren qué hermoso Allá viene, miren, ya les andando ella, por allá miren Miren, miren, vienen en caminito todos Ay, qué chulada Oh my gosh, allá vienen, miren, miren, ellos, ahí vienen Allá en caminito, por ahí vienen Ay, no, allá vienen los demás, miren, andan allá en el patio de la escuelita Oigan, les digo algo, un dato curioso en esta escuelita Fue donde mi chiquilín vino a la elementar Y aquí, aquí veníamos y de verdad que aquí, bueno, aquí pasamos muchas cosas muy buenas Porque él estuvo en la escuela, verdad, pero también cositas malas que, bueno, por ahí luego les andaré contando Ya les vinieron a echar comida Vamos a caminar, muchachos Allá anda otra parvadilla, miren, allá al fondo Pero estos se vinieron a comer, estos se vinieron a comer Vamos a caminar porque vamos a andar por aquí caminando en este parquecito, muchachos No hay de otra, yo quiero caminar, ¿por qué no? Quedarme en la casa sentada, me va peor con mi cuerpo y luego aparte No, no, muchachos, vamos a darle y ahí nos vemos al ratillo Miren, acá andan Yo ya le di varias vueltas al parque, ya ando caminando por acá Pero aquí andan, miren, cerquitas Vámonos Vienen animales, la ardilla Aquí anda otra parvada de patos Vámonos, plebe, ya caminé un poco, ya miramos gansos Y luego para que no se mueran de hambre, se traen una bananita, una fruta Me estoy comiendo un plátano Vámonos, y ahí los veo al rato Vámonos Vámonos, 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 vámonos